No comprendo, no comprendo a los corazones. ¿Tú te llamas Lima, no? ¿Qué pasa? ¿No vino Taru acompañándote? ¿Te pasó algo malo? Ya no comprendo nada, señor. No tendríamos que disfrutar de felicidad por tener un circuito virgen, pero Tigresa dijo que podía morir por tenerlo. Y al morir no vemos a los seres amados. No puedo comprender nada, señor, en verdad. Si voy a sufrir tanto, ¿para qué quiero mi corazón? Preferiría no tenerlo. Hay una manera de escapar de todo tu dolor, pequeña niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lima! 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 ¡Lima, responde! ¡Lima! ¡Lima! ¡No es cierto! Su circuito virgen desapareció. Su circuito virgen desapareció. Dicen que una pieza de esta región le fue robada por alguna persona cuando estaba extraviada ¿Una pieza de esta región? Debió haber sido su corazón ¡No puede ser, amigo! ¿Alguien ha robado el corazón de la pobre Lima? Amor infinito, corazones distantes Escuchen, hay que ir a tiendas de segunda mano y a lugares donde vendan partes usadas ¡Hay que encontrarlo! ¡Sí! Apartamentos Casa Hari ¡Contamos con ustedes! ¡Sí! Se lo agradecemos, Maestro Ovichi Habrá más probabilidades de éxito con más apoyo Me uniré a la búsqueda cuando termine aquí Muy bien, muchacho, ya es hora de partir ¡Otaru! ¿Qué haces aquí, Otaru? Yo también quiero buscar el Circuito Virgen ¡No puedes venir! Tu deber es permanecer en el apartamento ¿Acaso quieres que Lima esté sola? ¡Regresa! Pero es que... ¡Solo regresa! En marcha, Hanagata Otaru, no te preocupes, yo buscaré el Circuito Virgen Lo haré por ti, amigo, tranquilo Ojalá y así sea ¡Espere! Ve al apartamento Maestro Pero, aun si voy allá No podría hacer nada por ella Lima es Lima ¿Me equivoco, Otaru? Vete, ella está esperándote No puedes abandonarla Ya estoy aquí Lima Ah, claro Toma Es tuyo ¿En serio? ¿Entonces conseguiste un Circuito Virgen? Muy buen trabajo, Rubens Enviaré a alguien por él Muy bien Sé que comprendes Pero no pienses en hacer una tontería, Rubens O debo decirte Soemon Ovichi Eso jamás lo haría, mi señor Fausto Una tontería Una tontería, vaya No hay nada Entiendo, gracias Lo lamento Iremos a vigilar la zona de nuevo, Otaru Esperen ¿No tienen hambre? Deben estar hambrientas después de correr por tanto tiempo Vengan, les prepararé algo de comer, chicas No, mi señor Otaru Yo hago la comida No hay problema Todo el día he esperado por algo que hacer No, mi nombre Ya jamás volverá a ser Soemon Ovichi Soy Rubens Leal colaborador del Führer Fausto Mi nombre es Rubens Está muy oscuro ¿Dónde me encuentro? ¿Qué fue lo que me pasó ahora? No siempre ser gentil significa amor Si alguien te abraza, no siempre es por amor Voy a pelear por el señor Fausto Aunque signifique morir ¿Pero por qué? ¿Por qué morir por alguien Si puedes vivir por ese alguien? Porque yo posee un corazón ¿Por qué? Mi señor Fausto Duele Duele, ¿verdad? Lima ¿Quién está ahí? Sí, me duele mucho Me siento muy mal Me siento triste No me gusta sentirme así Si no hay más opción que sentirme así Entonces prefiero ya no tener corazón Ya, ¿qué están esperando? Coman Aunque no sea tan bueno Como lo que hace Cereza Lima, tú también debes comer algo Adelante, comienza Voy a prepararte Tus patatas hervidas favoritas Qué mala suerte, Lima También olvidaste cómo tomar las cosas con cuidado No puedo creerlo No hay cuidado Toma, te presto los míos Otaru Lima ¿Es lo que deseas? ¿No te gustaría volver? Ay, Otaru Lima No quiero regresar ¿Cómo estás, Koyuki? Hola, Koyuki Hola, Koyuki ¿Te sentías abandonada? Artículos usados Era nuestro destino Encontrarnos Ese día Pero nadie en la sociedad Ni un alma Pudo aceptarnos Por lo que éramos Largo Eres un desvergonzado Solo eres un amante de marionetas No queremos ser tus vecinos ¡Pervertido! ¡Ah! Rayos Una vez expulsados de japanes Pagamos sin rumbo Hasta que finalmente nos encontramos en Gartland No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Anheló ver tu hermosa sonrisa. Borraré los datos del circuito virgen y lo colocaré en ti. Ya falta poco, Koyuki. Volveremos con Chica Marioneta Jota. Otaru. Lima, quiero sonreír siempre. Jamás quiero sentir tristeza por nada. Por eso no quieres un corazón. No quieres volver. Pero si vuelvo, algo doloroso pasará de nuevo. Y no quiero que las personas mueran. Jamás, nunca, jamás. Sé exactamente lo que sientes. Pero ¿sabes algo? Eso significa poseer un corazón. Significa que estás viva. Lima, eres la mujer de la pintura del abuelito, ¿verdad? Lima, si tú permaneces en este lugar, si tu cuerpo y corazón permanecen separados, jamás experimentarás sufrimiento de nuevo. Pero entonces, escúchame, Lima, tampoco volverás a ver a Otaru. A cambio de escapar del sufrimiento, perderás los vínculos que ambos han forjado en esta vida. ¿En verdad es eso lo que deseas, pequeña? Otaru. ¿Pero qué diablos estás haciendo, Otaru? Por favor, Otaru. No puede encontrarse ahí. ¿Han buscado aquí? ¿Alguien ha buscado en esta fosa? ¡Otaru! ¿Te encuentras bien, Otaru? Respóndeme. ¡Ya suéltame, Hanagata! ¡No te lo voy a repetir! ¡Déjame en paz! Otaru. Otaru. ¿Qué fue eso, Lima? Listo para borrar. Será muy pronto, Mikoyuki. Hola, Lima. Ya volví a casa. Lima. Lima. Otaru está sufriendo allá. Otaru está sufriendo mucho allá en casa. Lima. 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 Quiero volver. Quiero volver a casa con Otaru. Por fortuna, tienes un amigo para compartir tu sufrimiento. Trata de vivir con él. Y también con tu corazón, Lima. Lima. ¡Otaru! ¿Lima? ¿Qué sucede? Siento hacer esto, Lima. Borrar todo. Son ustedes. Maestro. No puede ser. Eras tú. No se interpongan ante mí. Olima va a morir. Vámonos, Koyuki. Otaru. Otaru. Maestro. Maestro. ¿Qué está pasando? No, no puedo creerlo. ¿Por qué lo hizo, maestro? Aún no puedo entenderlo. Una persona como usted no sería capaz. No hables, Otaru. No hables, Otaru. No. ¿Por qué lo hizo, maestro? ¿Por qué trabajar para Garthlan? No lo entiendo. Ya debería saber la respuesta. Otaru. ¿Son máquinas las marionetas? ¿Solo muñecas? No. Aún si no pueden hablar por sí mismas, aún si no pueden sonreír, tienen vida. Ella tiene vida, Otaru. Mi Koyuki tiene vida. Quiero ver su sonrisa, aún por un transitorio momento. Maestro. Es por eso que debo tener el circuito virgen, por Koyuki. ¿Por qué? Comprendo muy bien cómo se siente, maestro, pero no puedo permitir que se lo lleve. No puedo sacrificar a Lima para que usted sea feliz, maestro. Cuidado, mi señor Otaru. Es fuerte, Otaru. ¡Llévense ahí! ¡Koyuki, tómalo y vete de aquí ahora! ¡Bien, Koyuki, aléjate! ¡No, Koyuki! ¡Muerte a todos los traidores! ¡Oh, Koyuki! ¡Maestro! ¡Por favor! Perfecto. ¡Lima! ¡Hotaru! Haz por ti, gracias Lo siento, Otaru Jamás voy a tratar de dejarte solo de nuevo, te lo juro Jamás te dejaré de nuevo, jamás en toda mi vida Lema, por supuesto que no Siempre estaremos juntos, siempre Te lo juro Es posible que él pudiera haber ocupado el lugar de mi señor Otaru ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!